¿Quién consume menos energía corriendo? ¿Un maratoniano o un futbolista? Pues mirad, la respuesta, y ahí tenemos una gráfica preciosa, va a ser depende de cómo midamos ese consumo y dónde lo midamos, ¿vale? Fijaros, comparamos un grupo de maratonianos, vamos, con casi 70 de consumo de oxígeno, y un grupo de futbolistas buenos, con 56, es decir, que no son mancos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que les vamos a comparar corriendo en continuo y corriendo en intermitente, ese satel running, y lo que nos sucede, como estáis viendo ahí, que os explicamos esta gráfica, es que se cambian las tornas en función del test que estemos haciendo, ¿vale? Si nos vamos a la izquierda, las barras chiquititas, la parte de arriba es la eficiencia en la carga, vamos a decirlo, y como estáis viendo, los maratonianos, que son los que están en negro, tienen mejor eficiencia que los futbolistas corriendo en continuo, Pero cuando nos pasamos al test intermitente, el satel running, se cambian las tornas y consumen más Y si nos vamos a la producción de lactato, que es la gráfica de abajo, sucede lo mismo, los maratonianos en el continuo, como estáis viendo, la línea negra a la izquierda, pues se generan muy poquito Pero cuando nos vamos al test intermitente, los maratonianos generan más lactato y menos los futbolistas, es decir, a los futbolistas les cuesta menos La moraleja es que lo que, aquello que entrenes a nivel de cardio neuromuscular, va a hacer que te hagas más eficiente en ello A tener buena semana equipo